y saludos yo tengo un problema en este gran izquierdo que no lo soporto pero usted es loco o que yo soy licenciado en derecho y ahora es un doctor para grabar no güey que lo que quiero que mi gente hermosa de youtube youtube porque tuve y tuve aquí señores como ustedes saben que a mí me encanta hacer esta clase de vídeo de chiste me encanta me fascina hacerlo reír a ustedes y le doy muchas gracias a todos sus seguidores que siempre están activos conmigo a lo que siempre me dan like a lo que me comentan ya lo que me apoyan señores y a lo que no también muchísimas bendiciones para todos espero que este vídeo le haya gustado y se pueda y le puedan dar like puedan suscribirse a los que no están suscritos puedan compartir este vídeo de corazón que dios me lo bendiga mucho y hasta el próximo vídeo chaito pues